La más fuerte oración para recibir un milagro de dinero. Recibe la bendición de Dios para la estabilidad económica para ti y tu familia. Es muy importante que para que estés receptivo, receptiva a esta oración, te busques un lugar tranquilo y puedas relajar todo tu cuerpo y liberar todas tus tensiones. También es muy importante que la escuches completamente para entender el porqué de tu escasez de dinero. Aquí vamos. Amado Padre, hoy me acerco a ti por lo que ya sabes que estoy precisando. Preciso un milagro de dinero. Preciso tener una estabilidad económica suficiente como para vivir con mi familia dignamente. Haz, por favor, que no me falte el pan en mi mesa y que un techo cobije a mí y a mi familia. Sálvame de inclemencias que no pueda afrontar. Con tu divina caridad, oh celestial divina providencia. Concédeme el derecho de poder defenderme ante las carencias y aflicciones y que con mi familia vivamos sanamente con el sustento de cada día. Baja tu bendición sobre nosotros y no permitas que nada nos separe de ti. Padre todopoderoso, por favor no me desampares. En ti dejo mi urgente petición para que tú con tu clemencia me bendigas hoy y siempre. Padre, te amo y confío en ti con todo mi ser. En mi interior siento que me escuchas, que me miras y eso me reconforta y me da esperanza. Tú me das calma, sosiegas mi espíritu y alivias mis cargas. Padre, tú que siempre con generosidad me llenas de paz y favores. Recíbeme en tus brazos una vez más y no me abandones. Dame aliento para que pueda caminar sin errar ni decaer. Y con tu poder obra un milagro en mi vida para que se acabe tanta carencia y necesidad. En especial te solicito lo siguiente, que específicamente está complicando mi vida y que con tu ayuda y poder quiero solucionar. A continuación cierra tus ojos y cuéntale con todo detalle a Dios Todopoderoso que estás precisando en tu vida. Pídeselo de corazón y la bendición vendrá a tu vida. Y si deseas reforzar aún más tu petición, Escribela en los comentarios. Te ayudará a meditarlo mejor y pedirlo más específicamente. Gracias Padre por escuchar mi urgente petición. Otórgame tu gracia divina y líbrame de todo mal a mí y mi familia. Que la prosperidad económica en nuestro entorno sea abundante para poder enfocarnos en difundir tu palabra y no estar preocupados por cuestiones básicas de supervivencia. Me entrego a que el dinero llegue a mi vida de la forma que consideres más justa para mí. Ya sea con un buen trabajo estable y bien remunerado, con un lindo emprendimiento que genere los ingresos que ansío, o aún mejor, de la manera menos pensada, como por lo general suele sobrar. Quito de mi mente ahora mismo todo prejuicio sobre el dinero. Anulo toda envidia sobre el que tiene más que yo. Porque si sé de algo para qué vine a esta vida, es para no juzgar. Más bien al contrario, trataré de aprender de las personas que han encontrado un equilibrio económico en sus vidas. Porque la mayor riqueza ya la tengo, la llevo conmigo. Nada te hace más rico que estar en comunión espiritual con vos, amado Padre. Pero aún me falta aprender a vibrar en abundancia de dinero para gozar de plenitud material junto a mi familia. Porque estoy seguro, estoy segura, que tú no quieres que sufra escasez. Tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Por favor, muéstrame qué quieres que aprenda con el mensaje que me envías a través de la falta de dinero. Quiero superar ya este aprendizaje para pasar al próximo que de seguro será aún más difícil. Si es de ser un cambio de actitud mía, me entrego a que me moldees para que la abundancia llueva en mi vida y en la vida de mi familia. Me entrego por completo a las enseñanzas de tu Hijo Jesús, mi gran Maestro. Padre, extiende tu mano y dame tu bendición. Derrama tu perdón sobre mí y purifica y limpia mi alma. Haz que pueda conseguir la tranquilidad que tanto anhelo, la paz y estabilidad que tanto preciso. No me desampares ni me dejes solo ni me dejes sola y así pueda ganar esta dura batalla a la que me enfrento. confío en ti, siempre confiaré en ti porque tú quieres para mí lo mejor y aunque me sienta débil y perdido, sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito. No me rendiré ni entraré en desesperación porque de ahora en adelante tú guiarás mis pasos, iluminarás mis acciones y aclararás mis dudas. Llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida. Entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para salir adelante de esta situación que me tiene atrapado, me tiene atrapada. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que los necesitan tanto como yo. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Gracias por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. No te vayas aún, te leeré algunos versículos que te ayudarán mucho a entender el porqué de la escasez de dinero en tu vida. Romanos 13, 7 Paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que le deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Este versículo nos enseña que no podemos deber nada en la vida. No nos podemos escapar de nuestras deudas. Por eso, es importante no asumir nuevas deudas que podamos evitar. Y las deudas que vienen consigo mismo en la vida, hay que pagarlas uno por uno, respetando a nuestro prójimo y asumiendo nuestras responsabilidades. Proverbios 13, 11 El dinero mal habido pronto se acaba. Quien agorra, poco a poco se enriquece. Este versículo nos enseña que para obtener el dinero tiene que ser bien habido. No se pueden buscar caminos cortos que perjudiquen a un tercero, porque si perjudicas a un tercero, eso se te vendrá en contra. Y el que poco a poco ahorra se enriquece, nos habla de que cuando tenemos prosperidad, hay que ahorrar un poquito para tener un colchón para los momentos difíciles. Proverbios 19, 22 De todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Este versículo nos enseña sobre nuestra moral y nuestros valores. No puedes andar engañando a la gente así porque sí. Todo lo que hagas en esta vida tiene sus consecuencias, es una acción reacción. Si andas mintiendo por la vida o engañando a terceros, esto se te vendrá en contra. Recuerda que mayormente el dinero viene de nuestro esfuerzo, a través de nuestro trabajo, a través de la recomendación del boca en boca. Entonces, como tú eres, es como serás recomendado y allí es donde vendrá la riqueza. Por eso, sigue la palabra del Señor. En la Biblia tienes toda la codificación para orar como un hombre debe. Así que, entrégate a las enseñanzas y verás cómo tu vida prosperará y te quitarás todos esos pesos, ya sea envidia, mentiras, araganería o lo que sea que estés pasando y que te llevan a una escasez de dinero. Sin más, me despido. Te deseo que la bendición llegue a tu vida y que junto a tu familia puedan gozar de mucha prosperidad. Y si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Bienvenidos a Oración Poderosa. Hoy te traigo un mensaje muy especial para que nunca te falte el dinero en tu vida. Es un secreto que todos se guardan y pocos quieren contarte. Para que lo entiendas antes de la oración tengo que hacerte una breve introducción. Tienes que entender que el universo se conecta mediante la energía todo es energía. Por eso es muy importante obrar bien en tu vida. Mucha gente cree que si vos das algo vas a recibir lo mismo pero no funciona así. La energía no entiende de conceptos. La energía es universal. Entonces si uno obra por bien y su mente está conectada con lo que realmente desea su corazón ahí es cuando la magia sucede. Aquella magia que nosotros lo llamamos milagros. Por eso es muy importante que nuestra mente no nos boicotee que esté siempre conectado con nuestro deseo interior. A veces muchas veces uno desea ser millonario pero realmente nuestro corazón realmente no lo desea y es por eso que no sucede. Una de las cuestiones más fundamentales que suele suceder es que nosotros queremos encontrar la forma de hacer ese dinero pero realmente lo que nosotros queremos es el objetivo pero nuestra mente se empecina en ver la forma de lograrlo. Cuando uno está conectado con el universo y entiende cómo la energía fluye entre las cosas uno se conecta con la abundancia. No es algo muy fácil de lograr pero nadie realmente te lo dice. Así que tienes que confiar lo que nosotros llamamos fe esa fe con Dios nos baja los designios de cómo obrar en la vida esa distinción entre el bien y el mal. Al obrar al bien la abundancia llega a la vida porque así es como se maneja el cosmos el universo la creación y Dios. todo está conectado por el Espíritu Santo nunca te va a faltar nada si realmente lo deseas de corazón y obras para el bien. Es algo que hay que practicar al día en día además uno por lo general es cómodo y quiere lograr diferentes objetivos sin accionar diferente y eso no es posible uno no puede estar sentado siempre en la misma silla haciendo siempre lo mismo y pretender que los resultados cambien los resultados cambian a través de la acción y esto es uno de los pilares más fundamentales para entender la conexión a la abundancia así que si te sientes estancado o ves que no progresas en la vida empieza a rodearte con gente que apunta hacia tu objetivo empieza a estudiar empieza a leer empieza a concentrarte en lo que realmente es lo bueno lo más interesante de todo este asunto es que al conectarte con la abundancia no es solo el dinero es mucho más que ello de hecho vas a llegar en un momento en que el dinero pasa a ser algo más de la vida no tiene casi importancia hay cosas muchísimo más importantes como por ejemplo la salud estar bien de mente y cuerpo y alma estar conectado con Dios ese verdadero alineamiento con el cosmos con la existencia bueno espero que te sirva este mensaje y aquí vamos con una oración que la oración no hace más que inconscientemente entrar en nuestro alma y empezar a bajar ese alineamiento con Dios lo que realmente vinimos a hacer acá a aprender Dios y Madre Celestial les ruego que bendigan con abundancia a mi familia y a mí sé que tú sabes que mi familia es más que un padre y una madre una hermana y un hermano un marido y una esposa sino todos los que creen y confían en ti te mando esta oración de petición de bendición financiera para mí y para todos aquellos que recemos esta oración te agradezco de antemano tus bendiciones envíanos tu sabiduría divina para que yo pueda administrar bien todo lo que me vas a dar que sean mis bendiciones financieras porque sé lo maravilloso y poderoso que eres y si solo caminamos en tu palabra y tenemos toda la fe sé que tú derramarás tus bendiciones y este poder del rezo unido de los que confían y creen en ti es más poderoso que cualquier otra cosa que el dinero venga a mí lo más rápido posible que venga corriendo y me encuentre y que no tenga sosiego mientras no venga a mí el dinero se sentirá traído por mí y será como un imán indestructible Dios yo te imploro para que traigas muchas fortunas hacia mí y de manera rápida yo te agradezco y te ofrezco mis manos para recibir toda la abundancia que arreglara mis deudas prometo divulgar tu nombre como nunca nadie lo hizo respetarte y concederte mis ofrendas cuando sea necesario que mucho dinero venga a mí todos los días necesito una señal mi Dios un sueño o una visión de cómo será que trabajes a mi favor para que yo gane mucho dinero hoy y todas las siguientes semanas confío en tu poder para tu honor y gloria haz que este tormento desaparezca de mi vida y muéstrame la paz que yo gane dinero felicidad y que tenga mucha prosperidad que todavía esta semana me aborde el sueño de ganar mucho dinero tú eres fuerte y poderoso creo en tu poder de romper todas las barreras y obstáculos que hacen que ahora estén malos momentos no dejes que nada ni nadie me entorpezca quita todas las barreras que están impidiendo que yo gane mucho dinero mi infinita fe hacia ti hará que todo aquello que hoy me lastima se traduzca en una inmensa colección de abundancia placentera porque sé que no merezco estar así mi señor sé que me quieres pero yo mucho más a ti tráeme la solución a mi sed y hambre señor todopoderoso creador del cielo y de la tierra hoy necesito tu poder de atracción para que el dinero venga a mí y junto a mí se quede para siempre oh mi gran señor que viviste y también moriste ayudando al necesitado ahora estás en el cielo cuidándonos a todos hoy necesito tu mediación para que la prosperidad nunca me falte se abran mis caminos y el dinero venga a mí dinero ven dinero ven dinero llega aquí oh grandes espíritus de la fortuna espíritus buenos y caritativos que me amparan espíritus que llenan de abundancia los hogares y nos otorgan ayuda para que nuestros bienes aumenten les abro con ilusión las puertas de mi casa los invoco con cariño y confianza para que con su presencia me den bendición llenenme de dicha y felicidad de progreso y éxito en todo lo que yo me proponga que todas mis inversiones funcionen perfectamente yo sé que el dinero no es lo más importante pero mis necesidades son extremas hoy suplico su ayuda y espero que no me abandonen señor hoy vengo a ti con una grandísima urgencia pues hoy es el día que el dinero más falta me hace yo sé que tú me oyes y que siempre estás para mí te imploro señor que me ayudes este día pues me encuentro en un gran apuro escúchame señor necesito dinero urgente no importa la forma en que lo hagas llegar lo aceptaré siempre y cuando sea buena y no me perjudique más aunque sé que en tus manos todo irá bien confío hoy y siempre en ti señor amén respira profundamente deja que todos los pensamientos fluyan no te concentres en ninguno en particular escucha al señor él sabe lo que te dice obra para el bien y él te rendirá muchos frutos no dejes que tu mente se interponga ante tus objetivos deja que fluya y confía pero sí recuerda que tienes que actuar cuando es necesario él te sabrá decir en el momento exacto cómo hacerlo y dónde hacerlo bueno espero que este mensaje te ha sido de mucha ayuda cuando yo me enteré hace unos años de este mensaje mi vida cambió para mucho bien y el dinero dejó de ser un faltante en mi vida la verdad de corazón les deseo lo mismo a cada una de las personas que escuchan esta oración nosotros no vinimos a este mundo para estar vibrando en la escasez más bien todo lo contrario pero la tercera dimensión se ha impuesto con mecanismos para hacernos tentar y aprender y eso es lo que tenemos que sobrepasar y verás que el Dios todopoderoso se encargará de que nada nos falte si te ha gustado este mensaje y esta oración por favor difúndelo coméntalo y dale un pulgar arriba si deseas pedir algún especial me gustaría que lo escribas debajo en los comentarios yo a veces no puedo escribirles a cada uno de ustedes pero si los leo a cada uno de ustedes y yo desde mi humilde posición trato de enviarles toda la energía positiva que más puedo a cada uno de sus problemas así que no olvides de escribir si quieres algo en especial que pedirle al Señor Dios todopoderoso sin más me retiro y los saludo con un ferviente amor si aún no lo has hecho puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra haz esta oración y el dinero llegará a tu vida te recomiendo que mientras escuches esta oración liberes todos tus pensamientos y preocupaciones y tan solo te concentres en la oración aquí vamos Señor Dios todopoderoso en tus manos entregamos esta oración para el dinero y abundancia poderosísima necesito dinero urgente por ello rezo con gran confianza esta poderosa oración preciso buena suerte y abundancia por ello hago con inmensa fe esta fuerte oración que sé que me ayudará a conseguir con urgencia lo que necesito abro mis puertas con el fin y la buena fe a los siete espíritus de la fortuna para que me den su favor en todo lo que pido que pronto lleguen a mi casa que la dicha y la salud estén en mis puertas que la prosperidad y la abundancia entren en ella que la riqueza y la buena suerte moren en ella que la felicidad el amor y el bienestar económico siempre estén en ella y estén presentes por los siete pueblos principales por los siete libros sagrados por los siete candelabros del templo de Salomón por los siete huesos de la cabeza de Dios por los santos ángeles guardianes San Miguel Arcángel San Rafael San Gabriel guía y guarda de Dios oh Dios amado me acerco a ti como tu hijo y tu propia creación con un corazón puro pido tu gracia divina por favor bañame regularmente en abundancia de dinero con tu fuente infinita de poder tus formas y métodos son innumerables y están más allá de mi comprensión por lo tanto es mejor que dejen tus manos mi prosperidad futura mi dinero y mis riquezas hagas lo que hagas confío en que sea por mi bien mi fe en ti es fuerte y sé que me proveerás a mí y a mi familia lo que te pido ya que lo necesitamos te lo ruego Señor y así pueda eliminar mis problemas financieros deudas y aliviar este estrés además te pido que me ayudes a tomar las decisiones correctas a lo largo de mi vida con plena fe en ti y en tus caminos milagrosos abro mi cuerpo mi mente y mi alma para recibir tu don de riqueza financiera prometo usar el dinero para mi bien y el bien de los demás Jesús mío amor infinito que colmas nuestras almas llena mi corazón de humildad y de pureza para poder ser digno de tu enorme sacrificio fortaléceme con tu piadosa mirada dame descanso y sosténme en tus brazos y recibe en tu adorable corazón yo con amor con gratitud y fervor hoy elevo esta oración y suplicas a los cielos en memoria de tu pasión y de tu muerte mi señor Jesús crucificado vengo humildemente ante ti que eres caudaloso manantial de sanación y de vida y poderosa y eterna fuente de nuestra resurrección que eres refugio luminoso de la luz divina alimento para nuestras almas en la sagrada eucaristía y nuestra única esperanza y salvación yo con todo mi amor inclino mi corazón y mi ser ante la gloria de tu majestad y te pido lo siguiente a continuación realiza tu petición con mucha fe y escríbela debajo en los comentarios para reforzarla aún más misericordia jesús misericordia señor mira con ternura y compasión mi alma y derramando tu amor en ella bendíceme mira mis penas y sufrimientos y auxíliame mi señor jesús crucificado alabo tu cruz y tu pasión muerte y resurrección y te doy las gracias rey del cielo y de la tierra porque quisiste sufrir como hombre toda opresión calamidad desventura y tortura para ser nuestro compañero en el sufrimiento nuestro auxilio en la necesidad el consuelo de todos en la tristeza y adversidad yo mi amado y dulce jesús te amo con todo mi ser misericordia jesús misericordia señor mira con ternura y compasión mi alma y derramando tu amor en ella bendíceme mira mis penas y sufrimientos y auxíliame mi señor jesús crucificado mientras que delante de tu cruz me arrodillo humildemente y con gran amor y verdadera compasión contemplo tu cuerpo azotado llagado y traspasado quiero suplicarte permanezca siempre a mi lado pues mi fortaleza está en ti señor mi esperanza está en ti dirige tu gracia sobre mi bueno y dulce jesús y no te alejes de mí ten misericordia de mi buen jesús ten misericordia señor mira con ternura y compasión mi alma y derramando tu amor en ella bendíceme mira mis penas y sufrimientos y auxíliame jesús mío crucificado afligido señor mío quiero tener siempre presente en mi mente y en mi corazón el recuerdo de tu dolorosísima pasión que sienta dentro de mí las penas de tu divino corazón es más haz que sienta que se me rompe el corazón por el arrepentimiento de haberte ofendido mi señor divino redentor y padre mío jesús soberano maestro de humildad y abatimiento haz que yo te sirva con humildad de corazón con tu gracia condúceme por la senda de tus palabras para que haga obras agradables a ti que reinas por los siglos de los siglos padre bendíceme para que pueda prosperar en todas las cosas que hago en mi vida prosperaré financiera espiritual y sanamente a través de tu voluntad estoy convencido oh dios te ruego que también me protejas para que pueda vivir una vida larga y fructífera en tu nombre todas las bendiciones que derrama sobre mí ninguna clase de enemigo las recogerá porque tengo tu protección divina que así sea así será amén amén a continuación cierra tus ojos relaja todo tu cuerpo libera todos tus pensamientos y solo focalízate en esa petición que tanto quieres para tu vida pídeselo a Jesús con todo tu corazón al finalizar si este video te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer muy buenos días hermanos y hermanas hoy les traigo esta oración para el éxito la abundancia y la prosperidad la más fuerte oración de éxito que puedes hacer ante todo señor te doy las gracias por estar compartiendo este momento contigo gracias por haberme dado la claridad de saber que existes y que es todo más fácil transitando el camino de tu voluntad hoy 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 me acerco a ti pues anhelo la prosperidad en todo lo que emprenda bendíceme señor para que pueda tener éxito en la vida porque no hay nada más lindo y realizador que saber que uno es útil para la sociedad y ver realizado los sueños que tú has elegido para mí al nacer sé que el dinero y los bienes materiales no hacen la felicidad mi búsqueda es aún más profunda sé que la abundancia se dan todos los aspectos de la vida en la salud en la familia en el trabajo y sobre todo en la conexión contigo y si aún deseas que en mi vida abunde el dinero por favor dame la sabiduría necesaria para poder administrarlo bien con generosidad y paciencia para no cometer errores permite que en el camino al éxito abundancia y prosperidad comparta todo lo que sé sin temor o egoísmo alguno con los que necesitan de mis enseñanzas o ayuda porque de nada sirve ser exitoso ser exitosa si mi entorno sigue vibrando en la escasez de corazón deseo que la humanidad tenga suplido el básico para poder vivir dignamente tanto material como espiritualmente que jamás haya en mí espíritu de competencia cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga que mi forma de ser se asemeje día a día más a nuestro amado Jesucristo porque el ya todo nos enseñó y solo es cuestión de ganarle a la carne para no sufrir más tu palabra dice que aquellos que te reciben tú los limpias y haces todas las cosas nuevas hoy te pido que puedas hacerme una persona próspera en todos mis caminos que a donde quiera que yo vaya tus bondades y tu riqueza me acompañen para que nunca me falte nada bendice mi vida de manera abundante no solo para mi bienestar sino también para ayudar a aquel que lo necesita que todo lo que mis manos emprendan sea bendito para que la prosperidad la riqueza y la abundancia me acompañen en el nombre de Jesucristo deseo vivir para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir dando siempre lo mejor de mí mismo de mí misma que sepa sembrar siempre semillas de tu amor para que cuando venga la cosecha sea multiplicada por mil porque cuando uno desborda de prosperidad y abundancia todo mi entorno lo hará y nuevamente pondrás a prueba mi humildad frente a mis hermanos y hermanas sé que el éxito no viene solo depende mucho de mí prometo esforzarme hasta la última gota de sudor pero hay algo en que si realmente puedes ayudarme que es bendiciendo mi hogar y mi familia porque necesito de un entorno protegido para poder desarrollarme hacia el éxito sin trabas ni complicaciones aleja las malas influencias y a los enemigos de todo tipo dame fuerza y salud para hacer desde este momento que cada día sea un día exitoso y tú amado Jesús serás mi guía transmíteme seguridad y confianza porque con tu ayuda Señor nada podrá detenerme a continuación cierra tus ojos y si deseas pedirle algo en especial a Jesús hazlo con convicción ahora mismo te está escuchando pídele ayuda en tus debilidades para alcanzar el éxito en todo lo que te propongas quita de tu vida todas las trabas que fuiste forjando con el tiempo es hora de soltarlas y empezar una vida nueva y te recomiendo que las escribas en los comentarios mientras continúas escuchando esta oración y de esta manera las contemplarás con más detenimiento confía Jesús nos está escuchando gracias Dios todopoderoso por guiar mis deseos confío en ti y sé que a partir de este día soy una persona nueva renovada con energías e ideas para cumplir mis metas de prosperidad no bien termine esta oración comenzaré a resolver todos mis problemas porque sé que no debo deber a nadie y mucho menos que me deban por eso perdonaré lo que tenga que perdonar y devolveré lo que tenga que devolver para tener un camino despejado en todo lo que emprenda te agradezco amado Dios por todo lo que haces tu sabiduría es tan infinita pero sencilla a la vez solo hay que ganarle a la debilidad de la carne que es tan débil por favor lléname de oportunidades y oriéntame hacia lo bueno justo y agradable ante tus ojos ayúdame a cumplir con mis obligaciones con serenidad e inteligencia para emprender este nuevo camino hacia el éxito abundancia y prosperidad porque tu amor es bueno Señor y así me lo has demostrado en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te llevo en mi corazón y gracias por esta oración que me ha abierto los ojos una vez más en el nombre de nuestro amado Jesucristo Amén Si esta oración te ha gustado y te ha sido de ayuda por favor dale un pulgar arriba y compártela alguien más puede estar precisando de esta ayuda suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa debajo en la descripción te dejaré el enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y escucharlo cada vez que quieras motivarte y recordar como es el camino hacia el éxito y si aún deseas escuchar aún más la palabra de Dios quédate unos minutos más y te relataré el Salmo 39 la brevedad de la vida yo dije cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que limpio este frente a mí enmudecí quedé en silencio me callé a un respecto de lo bueno pero mi dolor se agravó mi corazón se enardeció dentro de mí fuego se encendió en mi suspirar y así hablé con mi lengua hazme saber oh Señor mi final y cual sea la medida de mis días sepa yo cuán pasajero soy he aquí has hecho que mis días sean breves mi existencia es como nada delante de mí de veras solo vanidad es todo hombre en su gloria en la oscuridad deambula el hombre de veras en vano se inquieta por acumular y no sabe quién lo recogerá ahora oh Señor que esperaré mi esperanza está en ti líbrame de todas mis rebeliones no me pongas por burla del insensato enmudecí no abrí mi boca porque tú eres quien lo hizo aparta de mí tu plaga por el movimiento de tu mano soy consumido con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla su hermosura ciertamente vanidad es todo hombre escucha mi oración oh Señor oye mi clamor y no calles ante mis lágrimas porque forastero soy para ti un advenedizo como todos mis padres aparta de mí tu mirada de modo que me alegre antes que me vaya y deje de ser te deseo que lo que queda del día lo camines bajo la bendición de Dios y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer buen día mis hermanos y hermanas estén siempre alegres oren sin cesar den gracias a Dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús si puedes hacerlo cierra tus ojos toma aire profundamente relaja todo tu cuerpo y concéntrate solo en lo que deseas para tu vida pídeselo a Dios en nombre de Jesús y escríbelo en los comentarios para reforzar aún más tu petición mientras escuchas esta súper milagrosa y poderosa oración aquí vamos amado Dios te agradezco por el día tan maravilloso que hoy me regalas y por darme un día más de vida por favor dame la sabiduría que preciso para tomar las mejores decisiones ayúdame a mantener una buena actitud ante los demás y gracias por estar siempre a mi lado perdóname si he hecho cosas que no te hayan agradado por eso te pido que me limpies y renueves con tu santo espíritu tú has puesto en nuestras manos tu mundo para que nos sirva y complementemos en él tu obra pero hemos de estarte sometidos y nuestro dominio se convierte en rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti porque eres el único que lleva la corona eterna y eres Señor por derecho propio oro Señor para poder sentir el amor divino de tu esencia en mi vida en este momento pongo en tus manos mi futuro y que el amor impregne mi corazón con el amor único y perfecto maravillosa es tu generosidad tú no nos has temido por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos mismos y al confiar tu voluntad a su libertad grande y verdadero Rey eres tú es por ello Dios que tú sabes muy bien lo que vivo lo que me preocupa lo que siento lo que pienso lo que me falta y lo que deseo tú sabes cuando lloro cuando río cuando estoy en soledad quiero aprender a amar conforme a tu corazón Padre amado que mi vida sea el reflejo de tu luz y mi camino esté sellado por el amor que has diseñado desde el principio para que mi vida esté afirmada en tu esencia pura y perfecta de tu amor incondicional para que sea correspondido según tu perfecta y buena voluntad entrego mis pensamientos mis emociones mis sentidos a tu disposición para que obres en ellos y sean transformados en el poder de tu palabra para amar bajo el diseño del reino declaro que mis días son sellados por el amor que emana del cielo para comenzar a impartirlo a mi alrededor como un verdadero hijo de Dios por favor cuídame Padre poderoso protégeme anímame a seguir adelante y acompáñame siempre oh poderoso Dios perdona mis pecados porque te amo y te necesito para siempre cubre con tus manos a mi familia mi hogar mi empleo mis sueños y proyectos y a todas las personas que me quieran ayúdame siempre a recordar que no importa cuán oscura sea la noche tú eres la luz de mi vida nunca te apagues y siempre me darás un nuevo amanecer en tus manos pongo mi vida mis ilusiones y metas por favor guíame hoy mañana y siempre llena mis días de bendiciones y aléjame de todo mal porque tú has puesto en mis manos el honor de tu voluntad cada palabra de tu revelación dice que me respetas y te confías y te confías a mí me das dignidad y responsabilidad concédeme la santa mayoría de edad que es capaz de aceptar la ley que tú guardas y de asumir la responsabilidad que tú me transfieres mantén despierto mi corazón para que esté ante ti en todo momento y haz que mi actuación se convierta en ese dominio y esa obediencia a que tú me has llamado te pido que este nuevo día que contigo en mi mente comienza sea lleno de luz bondad y bienestar que mi mente se ilumine de tu luz para tomar las mejores decisiones y que ni a mí ni a los míos nada nos falte mi querido Dios todopoderoso yo te imploro paz sabiduría y fuerza para que desde el silencio en que nace este día solo se oiga tu voluntad y gloria inmensa porque lo que para mí es imposible Dios todopoderoso para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad gracias Dios por los momentos buenos y los difíciles por los que me quieren y por los que no me quieren por todo lo bueno que tengo y lo que está por venir por los errores cometidos te pido perdón pero sobre todo te doy gracias por estar siempre a mi lado Señor hoy vengo dispuesto vengo dispuesta a hacer las cosas como me has enseñado con entusiasmo sin palabras negativas sin enojo y con la paz que tú pones en mi corazón te pido te pido que todo lo que haga sea con tu bendición apártame de todo mal al igual que a mi familia en el nombre de Jesús Dios Santo líbrame a mí y a mi familia de los lobos vestidos de ovejas del odio disfrazado de amor y de la envidia disfrazada de amistad protégenos de la hipocresía de la mentira y de la gente falsa que nos rodea gracias Dios por la vida y la salud que me has dado por mi familia por el hogar el trabajo los alimentos y las bendiciones de cada día bendice Señor a mis enemigos y amigos porque ellos también necesitan de ti te ruego oh poderoso Dios por aquellos que sufren y por la paz del mundo entero que mis palabras lleguen hasta ti mi Señor tú todo lo puedes confío en tu amor que es como lluvia santificada me dispongo a seguirte para servirte siendo sincero y transparente y tú mi amado Jesús ayúdame siempre a orar con fe a hablar con Dios siempre en todo momento y en todo momento que me llene plenamente de su Espíritu Santo para que nunca nada me falte ni a mí ni a mi familia Padre amado Padre amado te pido en nombre de mi Señor Jesús que me enseñes el amor verdadero que viene del reino en este momento te pido que quites de mí toda estructura que me aleja del amor verdadero todo velo de tiniebla que me alejan y me causan sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece libérame de sentimientos de odio resentimiento amargura falta de perdón para poder amar como tú amas porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hizo mi Señor Jesús gracias por tanto en el nombre de tu amado Hijo Jesús Amén si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer buen día hermanos y hermanas hoy te traigo la más fuerte oración de la mañana para que le puedas pedir a Dios todo lo que deseas en los próximos días buen día padre amado en el silencio de este día que amanece vengo a pedirte paz sabiduría y fuerza Dios santo que estás más allá de nuestro entendimiento en tu palabra la luz salió de las tinieblas en tu misericordia nos has dado descanso durante el sueño nocturno y nos has levantado para glorificar tu bondad y para ofrecerte nuestra súplica derrama tu gran misericordia sobre nosotros para que seamos salvos en cuerpo y en alma y podamos perseverar infaliblemente y que en nuestra confianza podamos ensalzar tu exaltado y bendito nombre padre hijo y espíritu santo siempre ahora y para siempre ahora en tu tierno amor acepta que te adoremos y te demos gracias de todo corazón concédenos todas nuestras peticiones si ellas conduzan a la salvación danos la gracia de manifestar que somos hijos de la luz y del día y herederos de tu eterna recompensa en la abundancia de tus misericordias oh señor recuerda a todo tu pueblo todos los presentes que estamos rezando esta oración todos nuestros hermanos en la tierra en el mar o en el aire en todo lugar de tu dominio que invocan tu amor por la humanidad amado Jesús brilla a través de mí y que cada persona con la que tenga contacto el día de hoy pueda sentir tu presencia en mi alma envíame tu santo espíritu para enseñarme lo que soy y lo que eres te ofrezco todas las acciones que ocurran este día que todos ellos sean de acuerdo con tu santa voluntad y para tu mayor gloria sálvame del pecado y de todo mal que tu gracia esté siempre conmigo querido señor recuérdame cada mañana de la importancia de compartir contigo un tiempo a solas despiértame en cuerpo y espíritu todos los días con el deseo de encontrarme contigo y escucharte decir palabras de afirmación seguridad y sabiduría sobre mi corazón mientras me preparo para vivir mi día deposito en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y desencantos que en este día se me presenten y si los nervios me traicionan o si los impulsos egoístas me dominan por favor encamina mis sentimientos hacia la paz y el amor que solo tu poder me puede dar padre amado bríndame un día feliz y enséñame a entregar felicidad que el día de hoy sea productivo y que pueda lograr todos mis objetivos guiado por tu voluntad dame serenidad para que mi andar sea en completa paz mostrando a aquellos que me rodean la tranquilidad que siento al caminar de tu mano confiando en tu cuidado y misericordia guíame hoy y siempre al tomar las decisiones de manera que pueda andar por la sabiduría de tu palabra y no por mi propia imprudencia protégeme y dirige mis acciones y palabras para poder mediante de ellas glorificarte siendo aliento y fortaleza para otros a mi alrededor guía mis pasos y camina junto a mí ayúdame cuídame y protégeme permite que todo lo que empiece hoy tenga un final acertado y dame tu luz para ver lo bueno dentro de lo malo y que no me dejes llevar por el momento te pido que me enseñes el amor verdadero que viene de tu reino quita de mí toda estructura que me aleje del amor verdadero quita de mí todo velo de tiniebla que me alejen y me causen sentimientos incorrectos en este momento te pido que arraigues todo lo que no te pertenece permíteme ver el mundo con los ojos del amor como tú lo ves ayúdame a ser agente protector y bondadoso haz que mira al prójimo con bondad aunque no sea el mejor de los días manténme siempre viendo el vaso medio lleno nunca medio vacío porque lo que para mí es imposible para ti solo supone un suspiro de tu infinita bondad padre amoroso si así es tu voluntad te pido que pongas en mi vida tu bendición que este nuevo día me llene de gratitud luz y bienestar padre amado ahora que me siento en plena conexión con Dios permíteme solicitarte lo que ya sabes que necesito pero que con tu permiso me gustaría reforzarlo dándote las gracias de antemano sabiendo que lo conseguirás a continuación realiza tu petición con mucho amor y mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo aún más dejándolo en palabras amado Dios lávame con tu preciosa sangre y lava las heridas que tenga dentro de mi alma porque tú eres el único que no se cansa de mí ni se impacienta padre tolerante de mis impulsos y mis defectos me amas sin condiciones oh buen señor haz de mí una persona nueva dame todo lo que tú sabes que es realmente bueno para mi alma es por ello que te entrego mi vida con esta oración a corazón abierto porque sé que me bendicirás cada día que al levantarme me acuerde de ti aleja para siempre de mi vida toda angustia amargura sufrimiento pensamiento negativo odio y venganza que me envenenan y no me dejan ver tu inmaculado rostro no permitas que el maligno prima más mi alma con sus acechanzas sé mi escudo protector ahora y siempre enséñame la misericordia que nace del amor de tu gloria para poder consolar los corazones que están faltos de esta hermosa luz transformadora que viene del cielo gracias señor porque sé que esta oración está llegando a los oídos de tu corazón tienes los tesoros de la sabiduría y te pido en nombre de Jesús que me llenes de la sabiduría que es la llave para ser feliz purifica todo mi ser ablanda todo lo que haya endurecido mi corazón quiero glorificarte con todo lo que haga limpia mi alma como un cristal resplandeciente sé el dueño de ella porque yo confío en ti que la oración sea la mejor opción para mis momentos de desesperación toma mi alma padre es completamente tuya restáurala bendícela en el nombre de Jesús amén si esta oración ha sido de tu agrado por favor regálame una manito arriba y compártela me ayudarías a difundir la palabra suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer bienvenidos a oración poderosa escucha esta oración a Jesús y un milagro sucederá en los próximos cinco días es muy importante que mientras escuches esta oración focalices que quieres pedirle pero tiene que ser de corazón porque Jesús solo nos va a dar aquello que realmente precisamos aquí vamos bendito Señor del gran poder supremo monarca hijo del eterno padre Jesús dulcísimo cargado con aquel pesado madero te doy todo mi amor y todos mis afectos tú que eres tierno y justo señor que eres compasivo con las personas tú que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que lleva sobre tu hombro por tu preciosa sangre derramada por toda tu pasión dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos tú 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 que eres el brazo poderoso oh buen Jesús en mi corazón ampárame protégeme auxíliame colocado a la diestra de Dios Padre no dejes nunca mi amado Jesús de ayudar y favorecer a los que con sencillez y esperanza acudimos a ti acuérdate de mí en tu infinita caridad y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades siempre en ti confío contigo no temo nada pues eres mi esperanza oh mi buen Jesús creo en ti creo en lo inmenso que es tu amor creo en tu gran poder Jesús infinitamente bueno y poderoso creo en que nunca nos olvidas ni desamparas creo en tu bondad y misericordia por ello te ruego atiendas mis súplicas brazo poderoso de mi Jesús ante ti vengo con la fe de mi alma a buscar tu consuelo en mi difícil situación no me desampares buen Jesús que las puertas que sean de abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que me las abra o cierre según tus designios para dármela tranquilidad que tanto ansío dígnate señor mío recibir estas súplicas que te hace mi corazón afligido por los duros golpes que han vencido en la lucha humana si tu padre divino no intervienes en mi favor sucumbiré por falta de ayuda brazo poderoso de jesús ayúdame ampárame y asísteme concédeme la patria celestial señor jesús me presento ante ti tal cual soy te pido perdón por mis pecados me arrepiento de ellos por favor perdóname perdona a todos los que te han ofendido renuncio a satanás a los espíritus maléficos y a todas sus obras me entrego por completo a ti con todo mi ser jesús mío señor del gran poder que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido jesús mío señor del gran poder que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido jesús mío señor del gran poder que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que te pido jesús mi señor y rey te he presentado humildemente mis necesidades y mis problemas por favor dígnate a escuchar mi súplica dame la mano de tu gracia para que logre ese beneficio abrázame con tu amor responde a mi alma y a mis deseos jesús amado del gran poder por tu misericordia dame tus bendiciones y dígnate hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte para que haciendo yo buena vida en este mundo llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna y allí te alabe sin fin en compañía de tu santísima madre y todos los santos y ángeles del cielo señor jesús ahora y siempre te invito a entrar en mi vida te acepto como mi señor dios y salvador cúrame cámbiame fortaléceme en cuerpo alma y espíritu ven señor jesús cúbreme con tu preciosa sangre y lléname de espíritu santo te amo señor jesús te alabo señor jesús y te doy gracias te seguiré cada día de mi vida los cielos están llenos de tu gloria mi buen jesús y nosotros en la tierra te amamos y te alabamos jesús te llevo en mi corazón tú lo sabes bien te tengo en mi mente y en mis sentimientos tú lo sabes bien te tengo presente y en ti confío tú lo sabes bien pues eres mi esperanza en los peores momentos y mi fuerza y constancia en la debilidad en mi tristeza tú me das el consuelo que necesito y cuando las sombras me rodean encuentro claridad en la brillante luz de tu amor y porque sé que tú cuidas amorosamente de mí pongo mis preocupaciones y problemas en tus manos jesús mi fe en ti es grande en mi enorme tristeza y desaliento te llamo con todo mi ser y me abandono enteramente a los designios de tu voluntad me acojo a tu manso humilde y sagrado corazón y con todo mi ser te pido no me dejes sin tu amparo y asistencia en ti bello jesús están nuestros triunfos y alegrías pues tú nos das amparo y nos proteges en ti mi complaciente jesús está nuestro auxilio pues tú nos llenas de amor y nos bendices por todo ello y por la intercesión de tu bendita madre maría te pido ayuda para salir de esta situación tan precaria en estos problemas que a mí me resultan imposibles de solucionar yo te pido los escuches y me concedas tu asistencia para que se resuelvan favorablemente cuanto antes perdona si alguna vez me he alejado de ti perdona mis fallos mis pecados mis defectos perdona si a veces me olvido de hablar contigo y solo acudo a ti cuando la desesperación me invade perdona si en mis actitudes en mi pensamiento alguna vez te he ofendido extiende sobre mí tu infinita bondad y comprensión y sé una vez más misericordioso conmigo mi buen Jesús pues en ti está la misericordia y el perdón Jesús camino verdad y vida hoy y siempre sigue caminando a mi lado mi salvador en paz viviré sabiendo que en tus dulces manos está la solución a mis problemas dejo mis preocupaciones en tu condición de buen pastor y las deposito en tu corazón de amor y comprensión para que las recibas y atiendas en la mayor brevedad posible te alabo te bendigo te glorifico y te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo en mí y continuarás haciendo para honor y gloria tuya así sea recibe esta oración fielmente no importa cómo te sientas cuando llegue la convicción de que sinceramente admites cada palabra con todo tu corazón algo espiritualmente hermoso te sucederá si te ha gustado esta oración si te ha sido de ayuda por favor dale una manito arriba y compártelo también me gustaría que debajo en los comentarios escribas qué quieres pedirle a Jesús milagroso para reforzar una vez más el pedido si aún no lo has hecho te recomiendo que te suscribas al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda como siempre de difundir la palabra bienvenidos a oración poderosa escucha esta oración a la sangre de Cristo y te sorprenderás de los cambios en tu vida la sangre de Jesucristo nos permite vivir en paz espiritual debemos todos los días darle gracias al Señor por ese nuevo día que nos concedió de vida para hacer el bien y alejar el mal con la sangre de Jesucristo anulamos cualquier maldad o energía la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado fuimos resucitados cuando Jesús derramó su sangre al pagar por todos nuestros pecados la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da fortaleza nos limpia nos lava y nos purifica Señor Jesús en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosa sellamos toda persona hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño con el poder de la sangre de Jesucristo sellamos toda potestad destructora en el aire tierra agua y fuego debajo de la tierra en las fuerzas satánicas de la naturaleza en los abismos del infierno y en el mundo en el cual nos movemos hoy con el poder de la sangre de Cristo rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel San Gabriel San Rafael y toda su corte de Santos Ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos los lugares en donde vamos a estar este día y las personas empresas o instituciones con quienes vamos a tratar con el poder de la sangre de Cristo sellamos nuestro trabajo material y espiritual los negocios de toda nuestra familia y los vehículos las carreteras los aires las vías y cualquier medio de transporte que habremos de utilizar con tu sangre preciosa sellamos los actos las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra patria a fin de que tu paz y tu corazón reinen en ella te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados y somos preservados de todos los malos con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que habitan en ella así como los alimentos y los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro sustento con el poder de la sangre de Cristo sellamos puertas ventanas objetos paredes pisos y el aire que respiramos y en fe colocamos un círculo de tu sangre alrededor de toda nuestra familia te suplico Señor que selles mi vida personal con todas mis pertenencias sello mi salvación con tu preciosa sangre sello mis sentimientos para que todos mis afectos sean cubiertos sello con tu sangre mis inquietudes para estar seguro de alcanzar la respuesta a mis necesidades sello mi corazón para que no entre ningún espíritu de rencor amargura odio depresión soberbia orgullo vanidad jactancia tristeza duda o miedo sello con tu sangre mi voluntad para este presta siempre hacer el bien sello mi mente para que entren solo pensamientos que me permitan alcanzar el gozo la paz y así cambiar mi manera de vivir sello con tu sangre Señor mi cuerpo para que reciba la salud sea protegido del pecado y de las enfermedades adulterios y accidentes pido Jesús que envíes a tu santísima madre del perpetuo socorro para que se haga presente en mi hogar y en mi trabajo y me acompañe con San Miguel Arcángel y sus nueve coros angélicos San Gabriel San Rafael y mi ángel de la guarda gracias Señor porque tú eres el guardián que nunca duerme gracias Señor por tu sangre preciosa porque gracias a ella somos preservados de todo mal tu sangre nos hace invisibles bendito y alabado seas por siempre Señor oh Padre Santo permítame avanzar por caminos de alegría y bendición que todos los obstáculos que se me presenten sean superados aleja al enemigo malintencionado de mi vida todas las fuerzas destructoras chismes envidia celos serán alejadas por el poder de la sangre de Jesucristo protege a mis seres queridos a mis hijos a mi familia a mis compañeros Señor usted que generosamente nos protege nos cuida nos ampara solo puedo decir que mi amor es infinito hacia ti usted nos va a permitir lograr el gozo de la paz y así cambiar la manera de vivir escucha mi oración y esté atento a mis ruegos a mis súplicas te lo pido de todo corazón ampáranos nos protejas nos favorezcas nos cuides de toda maldad de toda intriga de toda tentación de todo peligro del enemigo que no nos quiera hacer daño de lo maléfico por medio de tu sangre somos hechos linaje de Dios y somos de la familia y del pueblo de Dios que nos permite vivir ser protegidos sanados y fortalecidos Padre mi amado Jesucristo resucitado gracias por un nuevo día en este mundo terrenal con la sangre de nuestro Señor Jesucristo me siento completamente bendecido pero sobre todo protegido porque sé que Él con Él me acuesto y con Él me levanto que durante el día Él siempre estará conmigo a mi lado acompañándome en su nombre y con su sangre podemos vencer a nuestros enemigos por medio de su sangre somos justificados considerados inocentes ante Dios justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre somos parte del nuevo pacto de Dios te agradecemos Señor por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ello fuimos salvados Dios mío ven en mi auxilio que así sea si te ha gustado este video por favor dale un pulgar arriba debajo en los comentarios me gustaría que escribas si quieres pedirle algo a la sangre de nuestro Señor Jesucristo también puedes compartir este video a alguien que esté necesitándolo y recuerda como siempre de difundir la palabra a la palabra